Nada, no hay rastro del secuestrador, ni de los novios. Bueno, piense que cuando algo va mal, luego suele ir bien. Ojalá fuera tan optimista como tú, Pacho. No es cuestión de optimismo, sino de ver las cosas desde el punto de vista que aún no le conviene. Le pondré un ejemplo, usted se preocupa porque cada día hay robos. Es que eso es para preocuparse. Pues en eso se equivoca. Su trabajo consiste en atrapar maleantes. Y sin maleantes no hay trabajo, y sin trabajo usted estaría despedido. O sea, sé que en conclusión, a usted le conviene que siga habiendo muchos delitos. Claro, pero si me atrapó a los delincuentes, también me despedirán. No me gusta que sea tan negativo. Piense que los hay que están peor que usted. Por ejemplo, Puggy no sabe lo que le espera casándose con Panto. Él es mi última esperanza. Que intenten raptarle de inmediato. Hola, amigo. Hola, ¿qué me trae por acá a la dama más requetelita de la ciudad? Siempre tan cortés. Solo soy cortés con las señoritas que se lo merecen. Le apetece una tortillita. Que sea de patata. Esa es mi especialidad. Ahora mismito le preparo una que le va a encantar. Le veo preocupado. Por culpa de los malditos secuestros. ¿Quiere que le ayude, inspector? Lo que necesito son pistas. Ese es el caso más extraño de mi vida. ¿Por qué raptan a los novios? ¿Por qué no piden rescate? Tengo a la policía ocupándose del caso y no he descubierto nada. ¿Seguro que no quiere que le ayude? No, me ayuda Puggy. ¿Qué? ¿Me está diciendo que Puggy le ayude a resolver el caso? No, no. Quiero decir... Quiero decir que me gustaría que me ayudara. Pero Puggy se va a casar. Ese granuja, en vez de ayudar a los amigos, solo pienso en casarse. Disculpe. Inspector, abandono. No me caso. Mejor dicho, no simulo que me caso. Ten paciencia. Pronto te secuestrarán y todo terminará bien. Donde terminaré es en un hoyo. ¿Sabía que el padre de la novia es siciliano, que odia a los detectives... ...y que tiene un pistolón que mataría a un elefante? Vamos, vamos, Puggy. No irás a decirme que esa tontería de nada te tiene aterrorizado. ¿Dice usted aterrorizado? Te me tienes muerto de miedo. Inspector. ¿Un atraco en el museo? Ahora voy para allá. Oigan, no se vaya. Tiene que escucharme. Otro día. Hoy tengo prisa. No pienso ayudarle. Me importan un pleb a los secuestros. Será sinvergüenza esa persona de tratar a un venerable anciano. ¡La tortillita! Pues aquí la tiene. ¿Buggy? ¿Qué? ¡Cofo! Pancho, tú que eres de mundo, ¿qué puedo hacer para solucionar mis problemas? Comerte la tortillita antes de que se enfríe. Está rica. ¿Quieres otra sabrosa tortillita? Sí, pero... Pónmela en un plato.